El programa de interés jurídico e institucional Acompañen 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 políticos. Ese es el primer acuerdo. En la medida en que las potencias, digamos así, van surgiendo grupos hegemónicos, siempre hay uno que se va colando y va buscando la forma de ir arreglando. Es decir, potencias suben, otras bajan, pero ellos van arreglando el orden. En todo el devenir desde el primer gran imperio que tuvo la humanidad, que fue fueron los sumerios, que fue cuando comenzó la escritura, después de los sumerios, los acadios, los asirios, que fue el primer gran imperio militar en el año 722, que son los que destruyen lo que había sido el reino de Salomón, la parte de Israel, dividida en dos, entre Roboán, Jeroboán, después vienen los babilonios, tenemos entonces al gran imperio de los persas, persas saqueménidas. Todos de una manera u otra fueron estableciendo órdenes. Llega la influencia helénica con Alejandro Magno, que no creó un imperio, pero dejó entonces a sus generales, que entonces influencian en lo que es el imperio romano. Y es el imperio romano que establece, y ahí está la magia, la magia del derecho romano. Entonces los romanos crean el aspecto del civis, lo que es el ciudadano. Y esto es importante porque notamos en la Biblia, casi todos hemos leído la Biblia en alguna ocasión, algún capítulo, que el gran promovedor o el gran promotor del cristianismo fue Saulo de Tarso. Y cuando a Saulo, el Sanedrín decide que hay que juzgarlo, él dice, no, yo soy ciudadano romano. A mí hay que juzgarme en Roma. Es decir, ya estamos viendo que esa Pax Romana que establece el imperio romano, desde Roma, pasando por lo que es hoy Turquía, Estambul, en esos tiempos, Bizancio, siguiendo hasta Reino Unido, lo que es hoy Inglaterra, hasta los Highlands, es decir, la parte de Escocia. Todo se manejaba bajo el derecho romano. Es decir, el derecho internacional siempre ha estado ligado a quien tenga el poder. Cuando pasa el periodo del imperio romano, que cae el imperio romano en el año 476 con la llegada de los bárbaros, a partir de ahí viene el medioevo. Cuando pasa el medioevo, en el año 1453, la toma de los turcos de Constantinopla, se inicia otro proceso en el cual vemos lo que es el que se conoce como el Renacimiento. En el Renacimiento surgen lo que nosotros conocemos como estados nacionales. Y los primeros estados nacionales son Inglaterra, Portugal, Francia y España. Lo que existía en aquella época era el concepto de reino, pero tener un estado nacional fuerte y que se convierte en un gran imperio. Es el ejemplo de la biarquía de Castillo y Aragón con Isabel la Católica y Fernando. Entonces, a partir de aquí, con el descubrimiento de América o con el encuentro de los europeos con los americanos, lo que sucede es que los sacerdotes como Fray Victoria comienzan a decir, no, espérense, es verdad que este es un proyecto en nombre de Dios, pero estas personas son gentes y ahí comenzamos con el derecho de gentes. Y eso ocurre en Salamanca, que por eso se dice, lo que Salamanca no da, la naturaleza no lo presta. Es decir, que cuando no existe un conocimiento que venga incluido, no hay forma de que usted lo busque. Es un proverbio muy viejo. Entonces, es en Salamanca que se inicia con este derecho de gentes, ese derecho internacional, ya desde la perspectiva moderna. Si tenemos un punto que toca a lo que es la República Dominicana o el área de Santo Domingo, que es el acuerdo que firman Enriquillo y Carlos V de España o Carlos I de Alemania, que es el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, a su vez nieto de Isabel la Católica y de Fernando el Católico. Y ese reino llegaba hasta Filipinas. Y aquí hay un elemento importante para comprender incluso problemas actuales, y es que ese derecho de gentes protegía a los indios. Por eso cuando vienen los movimientos de independencia en el año 1808 a 1810, con Francisco de Miranda y con Simón Bolívar, los criollos no tenían el apoyo de los aborígenes. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, esta gente no nos va a apoyar. Sin embargo, la corona española, por ese derecho de gentes, sí lo apoyaba. Cuando llega el siglo XIX, hay una gran conmoción. Hubo un movimiento telúrico en lo que eran las fuerzas del poder mundial. En el continente europeo mandaba a Francia. En los mares mandaba a España, porque Francia había perdido su poder marítimo en un infortunio histórico que se conoce como la Batalla de Trafalgar. Entonces, un imperio que tiene que comunicarse a tres meses de distancia, venir de allá aquí a América, y pierde los barcos, pierde su armada. Entonces, ¿quién manda? Manda Inglaterra. Entonces, comienza España a perder ese poder. Y esa España que va perdiendo ese poder, la ocupa Napoleón. Y Napoleón cambia todo el escenario geopolítico de la época y ahí se inician los nacionalismos. Y España tiene que independizarse de Francia, con quien había firmado un acuerdo, que era el acuerdo de Fontainebleau. Pero la ocupación de Napoleón permite la independencia de nosotros acá. Porque incluso esos soldados que se necesitaban allá en España, cuando se arma la revolución de riego, no vienen aquí. Entonces, es en el siglo XIX donde entonces tenemos ese otro elemento de nuevos imperios que comienzan a surgir y son los imperios coloniales europeos. Y eso permite entender también el presente. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos las independencias temprano. 1810, Pichincha, Bomboná, Carabobo, Junín, Ayacucho. Pero a los africanos, que comenzó su proceso de colonización en el siglo XIX, vinieron a independizarse después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí, en la parte del derecho internacional, el que tuvo una gran idea con relación a América fue Simón Bolívar con el Congreso de Panamá. Pero hubo una presión de parte de Francia, de parte de Inglaterra, de que no se incluyera Haití. Pero sucede que quien había financiado las campañas de Bolívar había sido Petión. Y quien había financiado también a Miranda. De hecho, la primera bandera de Sudamérica donde se hizo es en la calle Jacmel, en Haití. Y había una especie de gratitud. Y a cambio de que tú me liberaras los esclavos. Entonces, este Congreso de Panamá es el que sigue a otros congresos que sirven de prolegómenos para lo que viene a ser en el año 1948, donde estaba presente el embajador dominicano en Bogotá, Joaquín Balaguer Ricardo, de la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y esto sí es importante porque la OEA, sus pautas jurídicas son vinculantes en nuestros países. De hecho, lo que provoca una mayor repulsa internacional y una especie de socavamiento del régimen de Trujillo son las sanciones que aplica la OEA por el atentado del 24 de junio del año 1959 a Rómulo Betancur en Caracas. Porque la República Dominicana es signataria de esa organización que cuando se inicia, es el mismo día en que asesinan a ese gran líder colombiano llamado Jorge Eliezer Gaitán. Doctor Gatón, precisamente luego de ese recorrido brillante, un recorrido histórico que usted nos ha hecho, y culmina con referencia a la Organización de Estados Americanos, en el marco de la Organización de Estados Americanos, también se ha desarrollado últimamente lo que se denomina el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hablar ahora de la OEA también está vinculado a hablar de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, de la Comisión, y en momentos en que se proclama un Estado social, democrático, de derecho, todo el trabajo de la Comisión y de la Corte, de algún modo se ha esparcido por todos los países de América que han asumido la competencia contenciosa de la Corte. Y digamos que hay un momento que vive, hay momentos que ha vivido la OEA, momentos quizá del 65, que me imagino que usted iba a llegar ahí, la época de la Revolución, y la época del resurgimiento de las democracias en América. ¿Cómo valora usted ese papel, y en particular el desarrollo que ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con algo de referencia también a las objeciones que de vez en cuando, y de país en país, se hacen a ese papel que juega la Corte Interamericana? Sí, bueno, es importante señalar que la Organización de Estados Americanos tiene una gran influencia de Estados Unidos. Inmediatamente usted ve el presupuesto de la OEA, usted se da cuenta que no es algo que se hace por filantropía. Es decir, por eso decía desde un principio que los imperios siempre determinan el curso de la historia, y son los que marcan, trazan las pautas y tienen políticas. Porque un dato que mucha gente desconoce es que Estados Unidos no ha suscrito el protocolo para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De hecho, en el ámbito diplomático, me decía uno de mis maestros de Cancillería, el embajador Miguel Antonio Rodríguez Cabrera, quien trabajó por más de 10 años como jefe de protocolo en el Palacio Nacional, que cuando a Balaguer le comentaron lo de la Corte Interamericana, dice él, deje eso ahí mientras tanto, porque Balaguer era un diplomático avisado, Balaguer se formó en Cancillería, de hecho su primer trabajo fue como diplomático en Madrid, en España. Entonces Estados Unidos no ha suscrito, así como no ha suscrito la Corte Penal Internacional. Pero los países como el nuestro tenemos ya, por ejemplo, que ir pensando en derechos de cuarta generación, como es el derecho a las minorías, y apoyado esto por una reunión en la Casa Blanca, que llama el presidente Obama hace varias semanas, porque el derecho de los homosexuales y las lesbianas tiene que ser respetado en cada uno de los países, es decir, que es una línea de la política exterior de Estados Unidos. Entonces los derechos humanos son importantes, el respeto a los mismos. Ahora todo, y aquí ustedes como juristas y conocedores del mundo internacional, van a recordar la Liga de las Naciones, que era una especie de Naciones Unidas a partir de los 14 puntos que plantea Wilson para, de una forma u otra, apaciguar los demonios que se habían desatado en Europa con la Primera Guerra Mundial. Y de aquí surgió que los fascistas invaden Etiopía y el pobre emperador Haig Selassie, gritando de que nos están eliminando con la palma y nosotros descalzos y con piedras y con palos. Pero nadie dijo nada, eso desacredita la Liga de las Naciones. Después viene Japón, que está en la expansión que había iniciado desde la época Meiji, asesina a 400 mil chinos en menos de un mes en Nanquín, crea la República de Manchucuo y la Liga de las Naciones no dice nada. Y uno de los más grandes expertos del derecho internacional reflexiona sobre el particular y dice El caso de la Liga de las Naciones es el mismo que sucederá con cualquier organización internacional que tenga instrumentos jurídicos. Y es que la aplicación de los mismos va a depender del interés de las potencias que dominen en ese momento. Porque paradójicamente la OEA se inicia con dictaduras que no respetaban los derechos humanos. Y aquí en el derecho existe algo que internacionalmente se conoce como el doble rasero. El doble rasero, el double standard. Entonces, todo es dependiendo, y es una lástima decirlo, pero siempre se impone el interés de los hegemones para la aplicación de esas medidas jurídicas. Para darle un ejemplo, República Dominicana, y usted hacía la mención, en el año 1965 vino una invasión. Desde la perspectiva del derecho internacional no podía hacerse, porque el capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas así lo prohíbe. Pero ¿qué sucede? La Organización de Estados Americanos, en una reunión donde hay un embajador que en realidad no representaba el país, porque en el 65 ya esa persona no estaba asignada como embajador, pero había sido embajador, y él es quien vota y decide el voto por la OEA para enviar una fuerza interamericana de paz. Vinieron aquí soldados de Paraguay. ¿Quién era el presidente en Paraguay? Stroessner, el dictador. En vinieron soldados de Nicaragua. ¿Quién era el presidente de Nicaragua? Somoza, la dictadura somocista. Entonces, se convalida a través de la OEA una invasión, porque cuando se lleva al pleno del Consejo de Seguridad, a esa pentarquía que tiene el derecho del veto, los rusos dicen, esa invasión no puede hacerse, porque yo veto la invasión. Dijeron, bueno, es que no se está haciendo vía Naciones Unidas, se está haciendo a través de la Organización de Estados Americanos. Y para que ustedes vean cuán cierto es la influencia de los imperios, de los hegemones, conversaba con el presidente Jean Bertrand Aristide, allá en su casa en Puerto Príncipe, Haití, por mi trabajo de tesis doctoral. Le decía, presidente Aristide, usted notó que la Guerra Fría lo permeaba todo y que en República Dominicana se hizo una invasión en el 65 a través de la OEA y para reponerlo a usted se fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque ya cuando a usted lo repusieron no existía la Guerra Fría. El muro de Berlín había caído el 24 de octubre del año 1989. Y la correlación de fuerza era otra. Así es. Progreso Elgastón, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando este y otro tema de sumo interés que usted maneja de manera magistral. Seguimos amigos en Principalmente hoy con la grata presencia del profesor Iván Gatón, profesor de Derecho Internacional, pero además con una larga trayectoria diplomática en nuestra Cancillería de República Dominicana. Iván, hemos visto cómo tú has discurrido de manera magistral todo el trayecto histórico de lo que son las relaciones internacionales y básicamente cómo han ido evolucionando esas relaciones internacionales que son el derecho internacional en síntesis, derecho internacional público. Ya vimos un aspecto que nos tocó grandemente a nosotros que tiene que ver con la invasión del año 1965, segunda invasión que propicia y patrocinia el Imperio del Norte en contra de República Dominicana y básicamente en contra de nuestra soberanía. De ahí a esta parte, el equilibrio de fuerzas hegemónicas en el mundo ha ido variando y ya no se habla de un mundo unipolar, sino de un mundo multipolar, donde hay varias potencias que han ido tomando espacio, han ido ganando espacio, pero aún así, en el caso del Imperio Norteamericano, aún mantiene su hegemonía tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista económico, a pesar de los grandes desbalances. Sin embargo, hay potencias emergentes, como es el caso de China, el aspecto económico se está convirtiendo en, ahora mismo se acaba de convertir en la segunda potencia, desplazando otras como la Unión Soviética, la propia Inglaterra, y que todo esto ha creado una reconfiguración de la política internacional. Fíjate que ahora en los grandes conflictos, sobre todo los conflictos bélicos, que tienen repercusión a escala mundial y de ello podemos mencionar, por ejemplo, el caso ahora de Irat, también podemos poner el fenómeno que se produjo hace dos años, el fenómeno de la primavera árabe, que vino al traste con una serie de gobiernos, si se quiere, dictatoriales, pero que han sido movimientos espontáneos o supuestamente es espontáneo, que de una u otra manera fueron alimentados por las agencias de inteligencia controladas por el imperio, en el caso de las primaveras árabes, que ahora en muchos de esos países se les ha ido de las manos. El caso más típico ahora mismo y que está siendo, constituyéndose en uno de los dolores de cabeza de los Estados Unidos es el caso de Irat. Ahora vemos cómo después del derrocamiento, debido a la invasión que produjo los Estados Unidos con el pretexto de que el dispuesto dictador Saddam Hussein era un patrocinador del terrorismo internacional, pero más que eso se le acusó de poseer armas de destrucción masiva o armas químicas, cosa que realmente nunca se pudo demostrar. Bueno, pues después del derrocamiento de ese dictador de Saddam Hussein ha venido todo un periodo de inestabilidad en Irat y que se está actualmente se está manifestando de manera dramática con un pueblo que dividido por las diferentes sextas tribus que practican una practican el islam radical otra son menos radicales en fin hay una situación de ingobernabilidad que prácticamente se le ha ido de las manos a los Estados Unidos y sobre todo a las autoridades títeres que ha impuesto Estados Unidos en ese país. pero igualmente en la vecina Siria se da una situación similar e incluso se habla de que ISIS son los mismos que están dando al traste con el gobierno de Bachar Al-Azhar en Siria y que se pasan a Irat que fíjate que Bachar Al-Azhar a contrario de lo que sucede con Irat ahí tiene el soporte de otra potencia y ha logrado mantenerse gracias a ese apoyo una potencia que como tú decías también tiene poder de veto que es la Unión Soviética y no sé de una u otra manera si China tiene algún tipo de apoyo colateral a Bachar Al-Azhar como se configura o se puede ver desde la perspectiva del derecho internacional estos conflictos básicamente fanáticos religiosos que crean una especie de convulsión y que de una u otra manera ponen al imperio en una situación difícil decía que ese gran técnico jurídico Hans Kelsen hablaba de que había que ver la influencia de los imperios para que el derecho internacional se cumpla siempre lo que existía era el poder de la fuerza yo me impongo a través del poder militar luego de la segunda guerra mundial de los acuerdos de Yalta Potsdam llegan a un acuerdo de crear la organización de Naciones Unidas y que sea el derecho es decir vamos a establecer un marco donde nosotros las potencias podamos manejar nuestra lucha por el poder que va a ser eterna y va a ser universal ese marco queda roto con la guerra de Irak ¿por qué? porque se rompe el capítulo séptimo se llevan pruebas falsas de hecho esto desprestigia a Estados Unidos como imperio porque evidentemente fue como una falacia que se llevó a cabo esta invasión y si se hablaba de armas de destrucción masiva teníamos que recordar que Donald Rumsfeld era el subsecretario de Estado Adjunto que cuando Saddam era el niño bonito de Estados Unidos en la región para llevar a cabo la guerra más larga del siglo XX que fue la guerra irano-iraquí porque habían derrocado al Shah Red Zapalevi y sube al gobierno una teocracia de la Ayatola Rujola Mossad y Jomeini a Saddam se le llevaban armas químicas y esas armas químicas se usaron contra los kurdos entonces las armas químicas se sabía donde había que ir a buscarlas ahora el rompimiento del equilibrio del derecho es decir no vamos a usar la fuerza vamos a tener unas reglas de juego dictada por un marco jurídico internacional y esto se rompe y esto abre la caja de Pandora y de aquí viene entonces algo que se había sembrado y que vino fue en el marco de la guerra fría el islam es una religión que no hace como el cristianismo dad a Dios lo que es de Dios como dijo el maestro Jesús y dad al César lo que es de César en el islam por eso existe el califa que es el sucesor el sucesor del profeta Mahoma entonces este sucesor es representante de Dios en la tierra en el islam no es evitar el mal simplemente simplemente evitarlo no no es enfrentarlo también en el islam no hay una división entre lo político y entre lo religioso porque nosotros los cristianos debemos recordar que las grandes divisiones en Europa y las grandes guerras se dieron por religión y por reforma protestante y todo vino por un enamoramiento del rey Enrique VIII con Ana Bolena que se quiso divorciar nada más y nada menos de nuevo los reyes católicos con la hija de los reyes católicos y le dijeron no espérate esta señora es tía de Carlos V y es el gran representante del cristianismo entonces porque te enamoraste de Ana Bolena no puede ser que ahora tú quieras salirte del cristianismo y él crea su propia iglesia la anglicana todo esto provoca un movimiento que llega a un punto importante para los diplomáticos que es la paz de Westfalia en el año 1648 después de las guerras religiosas porque se permite el estado laico hubo una reforma protestante en el islam no entonces lo que se hace en el año 1979 con la invasión de la unión de repúblicas socialistas soviéticas a Afganistán es buscar a un jovencito recién egresado de la universidad de Riyadh de Arabia Saudita que había heredado 500 y pico de millones de dólares como tesorero de una organización que iba a apoyar a muyahidines o guerreros que iban a llevar a cabo una guerra yihadista en Afganistán para sacar de lo que los musulmanes llaman Dar al Islam es decir tierra del Islam a la zona que en los tiempos de la ruta de la seda se conocía como la bactriana Afganistán sacar al ateo ruso y ahí surge Al Qaeda entonces el yihadismo que no se utilizaba desde la batalla de Al-Bader en el año 730 se revive como parte de una política que la inicia nada más y nada menos que Espinio Brzezinski que era el asesor del presidente James Carter mejor conocido como Jimmy Carter y a Brzezinski se le pregunta luego Le Nouvelle Observateur un diario francés que si él no se siente culpable de haber creado a un grupo terrorista yihadista y dice ¿qué más importante para la historia? ¿la caída del imperio soviético o unos cuantos árabes enardecidos? Entonces fue parte de una creación es decir Osama Bin Laden era un hombre de la CIA y ese hombre de la CIA comienza a contactar musulmanes porque los musulmanes no se ven como países porque en el Islam existe un concepto de unma o comunidad musulmana el Islam incluso tiene la gran ventaja con relación al cristianismo que en el cristianismo se permitió que se utilizaran africanos porque los africanos no se reconocían en el cristianismo el racismo tardó mucho tiempo en eliminarse sin embargo Mahoma cuando inicia como religión el Islam su primer muecín o almohedano el que llamaba las oraciones era un negro de Abyssinia llamado Ibla por eso ustedes ven en Estados Unidos muchos negros que son musulmanes porque esa igualdad que habla la revolución francesa entre la gente inmediatamente en Haití dijeron no pero nosotros somos negros y somos iguales que ustedes lo invadieron a los haitianos con Leclerc pero en el Islam no en el Islam no existen razas y de 52 países distintos incluyendo caucásicos de Dagestán de Inguchetia de Osetia incluyendo indonesios que indonesia es el país con más musulmanes del planeta incluyendo gente de la zona Uyghur que está en China en la provincia autónoma de Xinjiang incluyendo gente de la India que hay muchos musulmanes incluyendo de Pakistán preparó un ejército y ese ejército multietnico representa todo lo que usted nos describía de enfrentamientos a quienes a dictadores de enfrentamientos a quienes a monarquías el problema de la religión para aplicarla a la política es que la religión es dogma el dogma es fe y la fe es una experiencia personal sin embargo la política es colectiva y lo de Dios se maneja en el ámbito de lo divino por eso la importancia de la paz de Westfalia vamos a manejar los asuntos políticos lo de Dios dejémoslo al ámbito privado y a la iglesia y el Islam radical en que se sustenta en que ellos representan a Dios y por eso el ISIS como usted mencionaba ha llevado a Irak al caos porque el ISIS y aquí un elemento importante que es hay que ponderar cuando una gente es fervorosa religiosa lo cree todo cuando un musulmán va a una yihad tiene como oferta que no tiene que detenerse en ningún semáforo aunque lo detenga un tráfico en el camino al cielo porque murió en una yihad pero también hay una oferta adicional para alguien que está peleando en un desierto con temperaturas a 45 y 50 grados en el día y de noche fría y arriesgando su vida y que en los países musulmanes es difícil poder casarse si usted no tiene con que pagar la dote le ofrecen 73 vírgenes 73 suríes es decir que no es solamente que usted va para el cielo sino que ustedes lo van a tener muy bien acompañado allá en el cielo entonces ese elemento religioso levanta la moral de estos soldados que por dogma que esto es lo fundamental que hay que ver es una cuestión de que ellos creen que es así y lo que no lo vemos así somos los que estamos equivocados Iván vamos a aprovechar para hacer una breve pausa la verdad que este es un tema apasionante y en el próximo segmento vamos a seguir con este y otro tema de suma desde el 1989 Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo también abrirá el mundo para usted La alfabetización permite ampliar los conocimientos aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida Participe de otro gran cambio en nuestro país Inscríbase en la alcaldía la iglesia o cualquier institución de su localidad Gobierno de la República Dominicana Hora de hacer lo que nunca se ha hecho Seguimos amigos en Principalmente Hoy con el profesor Iván Gatón La verdad yo creo que con Iván vamos a tener que hacer varios programas porque un programa una hora es insuficiente para nosotros tratar un mundo tan amplio como el derecho internacional y las relaciones internacionales Sin embargo no quisiéramos dejar pasar esta oportunidad Gatón para referirnos en los minutos que nos quedan a cómo ha cambiado la reconfiguración de las relaciones internacionales con el surgimiento de los BRITS que hablábamos fuera de cámara sobre todo estos países estas potencias emergentes como China la Unión Soviética Brasil la India que obviamente se han constituido una especie de bloque que incluso han logrado o han acordado formar una entidad financiera internacional que los desvincularía de lo que sería el Fondo Monetario Internacional ¿Qué explicación tú le das a este nuevo espacio que se crea en las relaciones internacionales a nivel mundial? Hay un punto de inflexión que se da con la Segunda Guerra Mundial y es la creación de un nuevo orden económico siempre la economía es una de las bases en las que se sustenta un imperio la otra es la militar la tercera es la tecnológica y la cuarta la cultural sucede que en esa económica en Bretton Woods se crea el Fondo Monetario Internacional se crea el Banco Mundial ¿Qué sucede? La forma en que se manejaron los países occidentales a nivel financiero y el gasto que tuvieron con la guerra de Vietnam la guerra de las galaxias que le creaba a Estados Unidos un déficit en el producto interno bruto de más de un 6% del PIB cuando Reagan una guerra que nadie la vio porque eran las galaxias y así hundieron la economía americana aquí se inicia lo que es el neoliberalismo ahí Margaret Thatcher también inicia el neoliberalismo y todo eso fue socavando a Occidente China había iniciado lo que se conocía como el socialismo democrático de mercado con Deng Xiaoping pero con una condición tú me instalas tu empresa aquí pero tú tienes que dejarme el ABC de cómo yo hago lo que tú me traes a hacer aquí eso de los derechos de propiedad que yo simplemente te ensamblo y tú te vas no eso no puede ser y comenzaron a enviar gente a estudiar a las mejores universidades del mundo financiado por el propio gobierno chino y dice alguien pero mira esa gente se va a quedar y dicen no un gran porcentaje regresa y así ha sido lo mismo Brasil Rusia lo que sucedió fue que en la parte tecnológica cuando vino la perestroika cuando vino la glasnost que lleva la perestroika fue un proceso muy acelerado ya los checos se habían adelantado con el socialismo con rostro humano pero los rusos los quisieron hacer después no pudieron y no compitieron con la tecnología de la informática se quedaron detrás pero siguieron siendo un gran imperio y desde la perspectiva geopolítica cuando usted tiene casi una tercera parte del planeta es decir la federación rusa hoy tiene 16 millones de kilómetros cuadrados con una población de apenas 160 millones de habitantes tiene recursos suficientes entonces llega Yeltsin hace un desastre pero llega Putin y llega una élite gobernante que había estado en lo que se conoce como KGB que anteriormente se había conocido como NKVD que primero había sido la Checa que crea ese servicio de inteligencia de a partir de Lenin y este grupo de lo que es la FSB acordona bien Rusia todo esto se liga Rusia Brasil Sudáfrica que siempre estuvo en el apartheid pero es uno de los mayores productores de níquel de oro de diamante una ubicación estratégica un millón y medio de kilómetros cuadrados pero ahí está el cabo de Buena Esperanza hay recursos de todo tipo entonces India señores es el país donde se inician las matemáticas es la civilización a orillas del río Indo del Ganges es la civilización que nosotros vemos esos números que llamamos Arabios y por eso India que es un país con una gran tradición de buenas universidades cuando pasa todo ese periodo y llega el siglo XXI dicen no el mundo si nosotros nos unimos y vemos que los estados según Modelsky los hegemones cada 100 años colapsan ahora vamos a unirnos nosotros 5 y que han hecho han creado un bloque donde tienen el poder económico de quien es de quien depende la economía americana de los chinos que le han comprado los bonos del tesoro los chinos son los dueños ahora mismo son los son los prestamistas que llegan a la casa de Estados Unidos y le dicen te estoy cobrando pero también hay algo que usted decía la interdependencia en la globalización los chinos no les conviene que los americanos dejen de comprarle entonces yo te sigo financiando se creó en la globalización una interdependencia entre los países donde China se hizo con el dinero del mundo todo el mundo quiere que los chinos inviertan allá pero nadie habla de democracia porque en China no se puede aplicar ese modelo de democracia porque también hay un elemento cultural la política siempre está acondicionada a la cultura de los pueblos que es lo que ha pasado en Irak como lleva usted la democracia a donde hay tribus como usted lo hace ese nuevo grupo se reúne en fortaleza Brasil después del mundial de fútbol y decide crear una especie de nuevo banco mundial un banco de desarrollo cuya sede va a estar en Shanghai el presidente del consejo de directores va a ser de la India es decir todo muy bien repartido pero ese es el grupo que le está dando al gobierno de Maduro el dinero que necesita y haciendo las inversiones que necesita pero asimismo el caso de los fondos buitres que tiene Argentina ¿quién ha estado haciendo las grandes inversiones en Argentina? China ¿quién es el principal socio comercial de Brasil? ¿es Estados Unidos? no es China China acaba de financiar hay una carretera que sale desde la Amazonía y llega al puerto del Callao en Perú ¿para qué? para desde el Pacífico llevar materias primas ¿a dónde? a China y África que hace varias semanas el presidente Obama sostuvo una reunión con presidentes africanos es que África es China los chinos se cogieron África se han tomado el África porque a pesar de tener 9 millones y medio de kilómetros cuadrados ellos necesitan alimentos para una población de 1.360 millones de habitantes y donde dentro de más de 15 años entrarán a clase media 200 millones de personas entonces el mundo cambió el multilateralismo se ha impuesto ahora en términos militares Estados Unidos seguirá siendo la potencia hegemónica porque como el Imperio Romano pudo ubicar y no espacios y no hay un espacio del planeta que Estados Unidos no tenga bien ubicado ahora lo que no podemos hablar es de que como potencia militar tenga todas las de ganar porque ahora mismo el Senado de Estados Unidos acaba de dar a conocer que China ha construido más de 35 mil kilómetros de subterráneos para una potencial guerra en el futuro y de que hay una descompensación en las fuerzas militares en la zona asiática ustedes saben que los japoneses son enemigos de los chinos porque Rusia que tiene más adelanto técnico-científico en la aviación militar que Estados Unidos le vendió unos aviones a los chinos que no debió haberle vendido entonces si se habla de una potencial tercera guerra mundial como decía Albert Einstein la próxima va a ser a pellizquitos porque todos tienen poder atómico Iván la verdad es que ha sido un verdadero placer tu comparecencia aquí en principalmente obviamente nosotros te estamos emplazando para que en una próxima oportunidad tu nos concedes el honor de volver aquí porque nos quedamos con una inmensidad de temas interesantísimos y que son de tu manejo que debemos abordar necesariamente en otro espacio en principalmente gracias por esta oportunidad de tu comparecencia aquí en principalmente gracias de tu Gracias por ver el video.